Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Te creí Te pedí Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de seguir Tú Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busco tu camino en otra parte Busco tu camino en otra parte Busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Que hoy estoy mejor Viña del mar Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mi no quedas espacio para ti En mi no quedas espacio para ti Vi Y el tiempo y solo subió y comprendí Las cosas no suceden Las cosas no suceden porque Si No eres la persona que pensé Tú Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes ¡Qué lindo! No me quedan ganas de seguir Tú Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busco tu camino en otra parte Mientras Cuál tiempo que perdí Que Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Y Que hoy estoy mejor Sin ti Oh 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 Busca tu camino en otra parte Mientes cualquier que por ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti